Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicueva listos para hablar de temas interesantes del medio del coleccionismo. Y es que este 2024, la gran pregunta que ha rondado a la gente es cómo van las cosas en su colección este 2024. Siempre me dicen y qué tal está este 2024 para comprar coleccionables. ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Muchos, muchos, muchos clientes, muchos, muchos suscriptores me dicen la pregunta y cómo y cómo va? ¿Qué tal va el 2024? Si va mejorando. Y esto digo porque cada año se especula mucho acerca de las situaciones. No va a mejorar, no va a mejorar. Ha habido situaciones que han que hicieron que el año pasado se generará mucha especulación. Desde diciembre Hasbro empezó con despidos masivos en compañías y a Hasbro le siguieron otras tantas compañías. La verdad es que las ventas de ciertas líneas se han ido por los suelos. Por ejemplo, por mencionar algunas cosas que generaron toda esta especulación del año pasado. Empecemos por la cuestión de las bajas ventas para muchas de las líneas de Hasbro, como Marvel Legends, como Black Series, como Lighting Collection. Que hicieron que en muchas tiendas se encuentren incluso ya remates de figuras que literalmente muy poca gente está buscando. Yo sí he tenido en ese sentido y lo voy a comentar como vendedor para que ustedes vean cómo está la situación. O sea, no digo que no estoy vendiendo Marvel Legends, pero curiosamente muchos de los Marvel Legends que he estado vendiendo han sido Marvel Legends precisamente muy baratos. Que la gente está agarrando para Customs, que gente está diciendo, ¿sabes qué? Ya me harté, ya me harté de que Hasbro no me dé esos personajes que estoy buscando. Me voy a comprar unos Marvel Legends económicos y hámonos, me voy a sacar mis propios Customs, ¿no? Entonces mucha gente le está entrando, o sea, durillo ahorita al mundo del Custom. Entonces eso está positivo, pero pues es eso, están agarrando todo de rematillo, ¿no? Como que no veo mucha gente entrándole así duro a preventas, más allá de ciertos personajes. Obviamente ahorita Wolverine, este... O sea, como que Hasbro lo ha entendido, creo que lo ha entendido muy bien. Y este año pues ya lanzó preventas de personajes muy interesantes, ¿no? Ahí está el Wolverine de la película, que es un relanzamiento. Está el Deadpool en su versión película, que es un relanzamiento. Pero tenemos nuevas figuras que me parecen interesantes, como el Superior Spider-Man con los bracitos, que es lo que todos pedíamos. Ya teníamos versiones anteriores de Marvel Legends con Superior Spider-Man, con los cuatro brazos. Digo, sin los cuatro brazos y todo el mundo decía, oye, pero es que Superior Spider-Man, pues tendría que tener esos accesorios. Entonces, por primera vez en mucho rato, siento que la figura que se viene de Superior Spider-Man está interesante. También está el Wolverine de Stonish X-Men, que digo, para quien es fan de Wolverine, queda Wolverine en mil versiones diferentes. Creo que es una versión interesante y por ahí ya existe un Cyclops, ya existe una Emma Frost de esa colección también. Entonces, siento que se puede juntar muy bien el equipo de Stonish. Ahí va la cosa, ahí va la cosa dando. Entonces, siento que esto, de alguna forma, siento que los coleccionistas salen ganando. Porque creo que Hasbro sí se ha puesto las pilas. Y creo que ahorita, este año, va a tener un... Bueno, ya se nota, ya estamos casi... Ya llevamos como cuatro meses del año corriendo. Y parece que ya se nota cañón que Hasbro sí está como enfocando un poco mejor las decisiones de los personajes que está sacando para ver qué show. Nada más, me faltaría nada más tantito que regular un poquito más los precios. Por ejemplo, yo estoy interesado por ahí en Crystar y en esta She-Hulk. La verdad que sí me gustaron. Pero, pues sí, la cuestión de los precios, hace falta que se regule un poquillo más para que estén un poquillo más accesibles. Y se puedan adquirir, ¿no? Porque les digo, el grueso de personas que han estado comprando Marvel Legends, la verdad, sí los ha estado agarrando baratillos. Porque los está pensando para cuestiones así como de customs. Luego está la situación de que también Mattel, pues como que ya está tirando la toalla con ciertas líneas coleccionables. Y, por ejemplo, últimamente, no sé si le he ido muy bien con Matti Creations o qué onda, pero sí, la neta es que sí he estado como que dándole muy duro hacia ese lado de Matti Creations. Ha habido muchas cosas que se han anunciado en exclusiva para Matti Creations. Y eso es algo que ha dividido mucho al mercado, ¿no? Entonces, ha habido como que coleccionables que ahí sí sean, o sea, obviamente, el hecho de que estén limitados los coleccionables, de que te cuesten los aranceles y el traslado a tu país. Y el hecho de que, pues al venderse en Matti Creations muchas veces las cosas se acaban en dos minutos y ya luego están en mercados secundarios, en reventa. Pues el hecho de que muchos coleccionables estén así, muchos coleccionistas estén como un poquito tristes, un poquito enojados, que tengan que recurrir a mercados secundarios. Y esto sobre todo ha pasado con líneas como Monster High, en donde todas las Monster High retro muchas veces o de diseñador se están lanzando por Matti Creations. Y como que las Monster High de línea, la de la tercera generación, pues sí están bien, están bien a secas, pero este, pues sí quisiéramos que las otras Monster High también llegaran a piso de tienda. Las que hacen referencia a la primera generación. Y pues también por ahí está la situación de Masters of the Universe, que se está yendo ya casi a la exclusividad para la línea de Origins. Intentaron sustituirlo, entiendas, con Motu Cartoons y con Teenage Mutant Ninja Turtles Master of Grayskull, que era el crossover. Pero pues la distribución sigue levecilla, o sea, realmente cuesta trabajo, o sea, tengo que ser muy honesto, me ha costado mucho trabajo. Yo sigo sin conseguir las cuatro tortugas de este crossover, o sea, créanme que lo he intentado y ahorita tengo apenas dos. Tengo a Donatello, a Leonardo, que las he conseguido a un precio, digamos, decente. No voy a decir accesible, voy a decir decente. Michelangelo sí me va a llegar un poquillo cara porque no me quedó otra, tuve que importarla, eso sí, a fuerzas tuve que hacerlo. Y Rafael, ahorita lo estoy dejando pasar, o sea, no es algo que me urja tener las cuatro, sí me gustaría, pero es que Rafael nunca llegó a distribución en México. Están precios un tanto prohibitivos, entonces la neta es que sí, la neta es que, pues sí está complicado, ¿no? Mucha gente también está hablando acerca de la situación del superpeso. En mi país, mi moneda ha ganado mucho con respecto al dólar. O sea, estamos hablando de que el sexenio pasado, hace unos cuatro o cinco años, era muy normal que el dólar estuviera, que un dólar costara 20 o 21 pesos mexicanos. Y ahora el dólar está más o menos sobre 16, 17 pesos mexicanos. Y uno diría, oye, pues eso está muy chido, ¿no? Eso quiere decir que las cosas van a ser más accesibles. Pero no, lejos de ser más accesibles, la inflación en mi país ha seguido, ha seguido, ha seguido, ha seguido el camino hacia adelante. Y, pues, las cosas están más caras, ¿no? Pongo un ejemplo, los Masters of the Universe, que anteriormente estaban en 359 en tiendas, ahorita ya sin problema, están en 399. Los Marvel Legends, que estaban originalmente en tiendas como en 699, ahorita ya están sin problemas en 779 pesos. Los McFarlane Toys, que los encontrabas en tiendas en 600, 650, 700 pesos, ahorita ya están sobre unos 800, 900 pesos en piso de tienda. Y las Black Series, ni se diga, ya están llegando, pasaron de 650, ahorita están como en 950 pesos, ya casi topándole a los 50 dólares. Entonces, sí están, sí están, están, está, está cañón, ¿eh? Ya de plano Hasbro ya dio el bracito a torcer con la Lighting Collection, o sea, Power Rangers de plano, o sea, los precios están elevados, la mala distribución al menos en mi país. Y yo creo que a nivel mundial hizo que ya Hasbro ejeran, ¿sabes qué? Esto no se está vendiendo, vamos a tirar, vamos a tirar un poquillo la toalla. Sí va a haber un reinicio de Lighting Collection, un relanzamiento, pero hoy por hoy ya se anunció una alianza entre Playmates y Hasbro para que Playmates se encargue de la línea de Power Rangers, lo cual se me hace lo más sano, se me hace padre, porque Playmates tienen precios accesibles. Creo que Playmates puede volver a traer las figuras en la escala, por ejemplo, de Tortugas Ninja y es la muy compatible. Hay una línea, por ejemplo, que Hasbro sacó de Tortugas Ninja con Power Rangers, que fue como un crossover que hubo en los cómics y me pareció muy buena, pero realmente la colección fue pequeña, se quedó en unos cuantos two-packs, me parece que salieron tres two-packs, esta April con este Mikey, el Leo con Don, este Raph con un footsolder que era Tommy, Oliver, por ahí salieron, en individual salió Shredder y párale de contar, fueron tres two-packs, un individual y se acabó la colección. Entonces como que está chido que por ejemplo toda esta colección de Power Rangers, Tortugas Ninja, la tomara Playmates y que sacaran los juguetes a buen precio, más o menos al estándar en que Playmates está sacando ahorita las Tortugas Ninja que me parecen precios muy accesibles y que en esa escala también manejaran esta colección de Power Rangers, Tortugas Ninja como colaboración. O sea, ahora sí que como dicen por ahí, el cielo es el límite, la neta es que sí estaría muy chido y pues sí estaría padre que salieran también los Swords, salieran los otros personajes que participaron. Sí me gustaría ver a los Power Rangers así como Ninja, como cuando los entrenó Splinter. También estaría padre que siguieran con los Cruzovers, porque los Power Rangers llegaron a mutarse y a convertirse en mutantes dinosaurios. También estaría chido que los sacara Playmates, saque complementar a todo este crossover y sacara todas esas figuras que estuvieron en los cómics porque en el cómic no se quedó en un crossover, hubo dos crossovers en cómics, entonces estaría chido que siguieran por ahí toda esa línea de coleccionables. Entonces pues realmente el coleccionismo para este 2024 ha sido variopinto, porque mucha gente de Gion ahora sí le voy a entrar chido, ahora sí va a estar de lujo, pero pues sí ha habido ciertas situaciones que ha hecho que mucha gente deje ciertas colecciones, entre a nuevas y como que pues ahí está como que a la mitad con otras, o sea ha habido muchos cambios, o sea por ejemplo ahí Storm Collectibles está perdiendo por ahí algunas licencias importantes, entonces pues las cosas van cambiando, entonces ya veremos, o sea creo que opciones interesantes para coleccionar este año por ahí Yada Toys, la neta está dando muy buenas cosas de qué hablar, yo mismo ya compré mi primera figura de Street Fighter, ya hicimos aquí el review en el canal de Chun-Li y la neta es que sí me emociona Kami y en una de esas ya me ando comprando también a Ken Masters, entonces la verdad es que está bueno toda esta onda de Yada Toys, está padre, entonces sí me gusta, de Power Rangers pues sí ahorita yo siento que es bueno esperar, que hay que darle chance, NECA también está cambiando mucho últimamente, como que sí le he visto que le ha bajado mucho el ritmo a todo lo que ha sacado de Alien y Predator, que eran franquicias que gustaban mucho a la gente, ahorita le está dando mucho por Tortugas Ninja, y pues la neta sí ha estado bien duro, lo único que sí es que me gustaría que hubiera más distribución oficial de NECA en mi país, porque la verdad es que los precios sí están un tanto elevados, entonces sí pues hace difícil, o sea yo tengo aquí varios NECA en tienda, pero la gente los ve, los analiza, les gusta, pero como que el precio todavía no convence a la mayoría como para entrarle bien a la línea, entonces yo creo que el precio siempre es algo fundamental, que se tiene que cuidar mucho, y pues la verdad es que la gente, yo lo que veo desde mi punto de vista como vendedor, es que la gente este 2024, pues sigue coleccionando, le sigue entrando a todos los coleccionables, pero por la crisis que existe a nivel mundial, porque yo creo que en todos los países hay inflación, la gente sí está pensando mucho mejor, qué es lo que está comprando, y pues la verdad es que andan buscando ofertas, entonces sí he visto, sí de repente sí he sentido que a lo mejor líneas que son hasta cierto punto económicas, déjame, voy a pensar en líneas económicas de Dragon Ball como las más económicas que hay, cosas como las Marvel Legends que están en remate, piezas como también de Star Wars en remate, es lo que está moviendo, o sea, incluso Funko que estaba, que yo lo sentí un poco parado, como que otra vez ahí va poco a poco la maquinita dando, o sea, como que la gente, este, se está dejando llevar mucho por las opciones que son accesibles, porque sí de plano, hay opciones que por el precio que tienen, pues sí les han parado mucho, o sea, por ejemplo, tengo yo figuras originales de Van Presto, pero a raíz de que en mi país ha entrado mucho la figura clon, pues lo cierto es que la gente, yo he visto que se ha empezado a mover más, hacia pedirme figuras como clónicas, que pedirme figuras originales, y obviamente el precio es un factor determinante, hasta el punto en el que prácticamente todo lo que es estatua original, o sea, prácticamente en mi caso ya lo tengo parado, o sea, son cosas que definitivamente no voy a dejar de traer, porque me gustan, pero sí soy muy discreto en cuanto a meter ciertos artículos, porque la gente los ve, le gustan, me comenta el interés que tienen, pero lo cierto es que ya a veces los precios, pues sí están haciendo que mucha gente como que se pare, ¿no? Esa es una realidad, o sea, de repente si dices, es que sí quisiera, pero el precio ya me obstaculiza el poder hacerme de ese coleccionable, que sí me late, ¿no? en cambio lo que estoy viendo es que, yo creo que esto es una generalidad, pero lo que estoy notando es que en todo lo que está en descuento, todo lo que está económico, como que la gente dice, oye, pues está padre como para darle una oportunidad, y pues poder empezar a arrancar desde ahí, ¿no? entonces pues he notado que de repente Hot Wheels, figuras de McFarlane también se me han vendido, pero todo lo que puedo conseguir, digamos, a precio accesible, ¿no? porque hay ciertos precios que simplemente no, un ejemplo fue hace poquito, y estuve haciendo reseña de las piezas que conforman el tripack de Bad Woman, Batman y Clayface, que fue un tripack que causó mucho revuelo aquí en México, porque la verdad es que Clayface es una figura muy grande, que salió en un precio caro, entonces pues mucha gente dijo me voy a esperar al pack, porque el pack pues va a tener la figura más económica, ¿no? estamos hablando de que la figura original de Clayface aquí valía en luz, o digo, perdón, vendida de forma individual en su empaque, estaba como en 60 dólares, entonces pues la gente se, así como que sí, como que no, dije mejor me espero al pack, pero el pack salió en un precio de arranque como de 1800, 1900, como en algo así como unos, este, pues 90 dólares, 100 dólares, entonces este, pues realmente este, la gente no, no se vio muy motivada a comprar ese pack, tampoco, o sea, la neta es que dijo, pues no, no, entonces es lo que les digo, si se venden las cosas, pero cuando las pueden conseguir a precios más accesibles, entonces ya después, como que las jugueteras recapacitan, ven que no se están vendiendo las cosas, y ya las bajan, y es entonces cuando ese paquete ya estuvo como en unos, este, 60 dólares, 70 dólares, cuando la gente dijo, ah no, pues entonces tres figuras por 70 dólares, o tres figuras por 60 dólares, dije, pues así ya como que siento que está más justo, ¿no? entonces ya como que le están empezando a entrar más y todo, pero si este, es complicado, si siento que es una situación complicada, siento que la gente está cuidando mucho más de sus presupuestos, y pues, eh, eh, yo le estoy midiendo, ¿no? o sea, no digo que yo no quiera meter este, figuras como de Mafex, figuras como de, no sé, como de Measco, pero si estoy dándome cuenta que ese tipo de figuras que pues ya vienen a precios más elevados, que estamos hablando de 3 mil, 4 mil pesos, 5 mil pesos por una figura, pues si como que la gente ya la piensa mucho, y como que le está dando mucha prioridad a comprar cosas que estén en un alcance, en un alcance de acuerdo a sus, a sus economías, ¿no? entonces yo creo que esa es la tirada para este año, es enfocarme mucho como vendedor a conseguir cosas que sean, este, bonitas, pero accesibles, ¿no? que sean muy accesibles, también un, un, este, me quedo con un comentario que me hizo un suscriptor, eso sí me, me gustó mucho, que me dijo que él entró a una tienda, y dice que él, eh, entró y, y le generó hasta un como sentimiento de desasosiego, o sea, como que dijo, entré y vi todo lo que estaba de moda, ¿no? Cosas así como de Demon Slayer, cosas como de, de One Piece, eh, entonces, él, él decía, no es que me molesten esas series, no es que esté mal, pero el ver que todo es lo mismo en todas las tiendas, que siempre están dejándose llevar siempre por, por lo mismo, por lo que está en tendencia, de repente como que sí lo dejó así como que, pues, desganado, ¿no? como que, pues dice, oye, pues a mí, o sea, no es que no me guste, pero, pues hay cosas que me gustan mucho, y que, pues nunca encuentro, y el hecho también de, de siempre ir a una tienda, y nunca encontrar nada, pues también es así como que, o sea, no se trata de eso, no se trata de llegar a la tienda y decir, oye, pues como no encontré lo que andaba buscando, pues compro algo, pues con tal de, que la colección siga creciendo, o por decir, no es decir que no me lleve nada, ¿no? Entonces, él me comentaba, por ejemplo, que le era muy fan del manga de Claymore, entonces, que él estaba buscando así como algo, una figura o algo de Claymore, que siempre lo tiene así como que en su mente, y eso está, está chido, a mí me pasa igual, o sea, yo siempre como que tengo en mente ciertas cosas que me gustan, más allá de que lo que esté de moda, entonces como que siempre andas como que atento, ¿no? A eso que sale, ¿no? Pero sí, definitivamente, si tú llegas a una tienda de coleccionables, y siempre tienen lo mismo, pues sí, o tienda departamental, ¿no? Me pasa mucho en las tiendas departamentales, ¿no? Ahorita, este, hay una situación en que, cierta compañía de juguetes, este, dijo, por ejemplo, para este 2024, se supone que Bandai hizo una alianza con Walmart, aquí en México, y que se van a meter figuras de, de muchas figuras de Walmart, ¿no? Y yo he ido con ganas, al principio no vi mucha distribución, ahorita yo estoy empezando a ver un poquito más de distribución, pero sí, o sea, obviamente lo que, lo que estoy viendo en tiendas, estoy viendo figuras de Dragon Ball, que no es que esté mal, pero, pues es que Dragon Ball siempre hay en todos lados, en todo el año, o sea, tampoco no es algo que me sorprenda, estoy viendo Funko Pops y algunas piezas de One Piece, lo cual igual no está mal, pero sí siento que es la toma de decisiones sobre las figuras, las que deberían de ser un poquito más efusivas, porque yo creo que todos los fans de One Piece, y si me está viendo algún fan de One Piece, dígame y no me deje mentir, pero yo creo que todos los fans de One Piece ya tenemos figuras de Zoro, ya tenemos figuras de Nami, ya tenemos figuras de Luffy, sobre todo de Luffy, entonces como que cuando vas a una tienda y ves cosas de One Piece, o sea, como que ver siempre a estos personajes, a estos mismos personajes, como que ya no te, te motiva mucho, o sea, yo al menos, lo digo desde mi experiencia personal, o sea, sí soy fan de One Piece, y me gustan mucho los personajes, pero pues ahorita yo ya debo de tener, una, dos, tres, debo de tener al menos unas seis Nami, al menos seis Nami, de Luffy tengo uno, dos, tres, creo que tengo al menos unos cuatro, cinco Lufis, y de Zoro tengo uno, dos, tres, tengo como tres Zoros en mi colección, entonces ya, yo ya siento que de los personajes principales, yo ya estoy, pues me gustarían más así como, como algunos personajes, este, pues más variaditos, por ejemplo, si se me antoja como por ejemplo una, la hija de Kaido, por ejemplo, entonces cosas así, estarían chidas, este, ver un poquito más de variedad en tiendas, y, y si me, 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 me da ilusión, me hace ilusión que, que entre Bandai fuerte a tiendas, ahorita ya estoy viendo que, les digo, aparte de Funkos de, de cosillas de One Piece, y cosillas de Dragon Ball, ya empecé a ver que, empezaron a poner algo de Demon Slayer, y, igual, insisto, no es que me moleste, pero incluso aquí, yo en tiendas ya tengo, este, piezas de Demon Slayer, tengo de McFarlane Toys, tengo algunas estatuillas, y fíjense que, como que ya, como que ya empecé a notar que, pues ya está como muy sobrecargado el mercado, o sea, no, no es que, no es que, o sea, siempre me gusta tener, porque siempre me gusta tener, yo también opciones y variedad para la gente, pero pues igual, o sea, yo de repente dices, pues quiero una Nezuko, y pues no, no puros Tanjiro, ¿no? entonces así como que también un poquito más de variedad, este, en figuras de, 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 de las franquicias que vayan a manejar, entonces, estoy a la expectativa, ¿no? Estoy de verdad, este, deseoso, o sea, porque sí compro cosas de Bandai, sí soy fan de Bandai, y de hecho le estoy comprando a mi hijo, este, ahora piezas de Dragon Ball, de Dragon Stars, porque él está entrándole, pero, eh, todavía estoy como que deseoso de decirles, fui al Walmart, y me compré una figura, ¿no? O sea, encontró una figura de, de, para mi hijo, para mí de Bandai, que estaba buscando, ¿no? Porque la verdad es que, no he encontrado mucha variedad de figuras, y pues la verdad que los precios, sí también están así como para, para pensarse, ¿no? O sea, yo tengo, no sé, les voy a decir, tengo por ejemplo figuras de Anime Heroes de Bandai, aquí en Comic Con, tengo desde 350 pesos, o sea, la verdad es que ya me di cuenta que sí se venden las Anime Heroes, pero hay que ser, este, accesibles a la hora de conseguirlas, para venderlas a precios, este, rentables, ¿no? Entonces, digamos que, yo las tengo, creo que la más barata que tengo, está en 350, y la más cara de Anime Heroes que tengo, que es de 650, ¿no? Pero en tiendas, yo las veo que están en promedio entre 750, y hay algunas hasta de 850, en tiendas departamentales, en otras tiendas departamentales más caras, ¿no? Entonces, así como que yo digo, híjole, es que, pues sí siento que están así como un poquillo altillas, para lo que te ofrece la figura, para la cantidad de accesorios, para la movilidad, los detalles, entonces sí siento que igual, hay que corregir un poquillo de precios ahí, para que la gente le entre, le entre duro a las cosas, y pues la verdad es que hay otras tiendas departamentales, o sea, Walmart, la neta es que está poniendo las pilas, sí estoy viendo que está haciendo el intento, pero en mi país al menos, aquí en México, lo que sí estoy notando es que, híjole, ya comprar en juguetería, ya es muy difícil, ya es una situación en donde, yo creo que ya tienes que remitirte a tiendas de coleccionables, porque si realmente ya he comprado juguetería, es muy complicado, o sea, para conseguir, por ejemplo, yo figuras de, lo he comentado aquí, para conseguir figuras de Motocartoon, o sea, en todo, con Zutlán y Scali, nada más he visto como cuatro figuras físicas, de las cuales, este, yo compré una, o sea, nomás quedan tres ya, ahí les dejé tres, para que no hagan dayo, ahí les dejé tres figuras, pero en todo mi municipio, solo he visto tres figuras físicas, y ya fui como a diez jugueterías, o a diez tiendas departamentales, donde venden juguetes, y nada más he visto tres, tres físicas, o sea, cuatro físicas, de las cuales compré una, entonces, sí, sí es difícil, sí está dura la distribución, sí está, sí está como muy, muy escueta, y sí ya me tocó ver una cadena de, de, de supermercados, híjole, yo me acuerdo que, se llama Soriana, yo me acuerdo que, lo que hacen las cadenas de supermercados, aquí en mi país, es que generalmente tienen estanterías de juguetes, y en vitrina tienen los juguetes, digamos, más nice, ¿no? los más, así como que los más raros, ¿no? Entonces, anteriormente, recuerdo que Soriana manejaba en vitrina, ahí tenía como que, los Funko Pops más caros, tenía los Black Series, tenía los Marvel Legends, tenía algunas piezas de Dragon, de Dragon Ball, eh, el Volv, o Dragon Ball, Dragon Stars, entonces, tenían figuras chidillas, ¿no? que entonces, tan chidas, ¿no? Incluso llegué a ver una que otra vez hay Masters of the Universe, ¿no? Pero es que, ahora que me tocó ir, híjole, ahora sí hasta me dio, hasta me dio tristeza, porque ya nomás había como que, figuras de Sonic y Hot Wheels en vitrina, y yo dije, ah, chinga, estas son las figuras más, más raras que hay en la tienda, o sea, que tienen que, hasta que guardarse en vitrina, o sea, entonces, ¿qué es lo que hay en el piso de tienda normal, no? Y pues, puro rompecabezas, pues, juguetes, este, muy enfocados al mercado infantil, así como que, incluso de marcas, este, completamente desconocidas, juguetes genéricos, carritos, no Hot Wheels, no carros de películas, no carros a escala, no carritos, así como para niño, este, bloques de construcción de marcas genéricas, pues, juguetes de plástico, así como espaditas, entonces, no, no, ya no, ya no se ve la variedad, ¿no? Entonces, se ha vuelto difícil, se ha vuelto difícil, pero díganme ustedes en caja de comentarios, ¿cómo ven este 2024? O sea, está, está planteando, la línea que ustedes están coleccionando, tiene más distribución, se ha vuelto más fácil conseguirla, este, o más difícil, ¿no? O sea, cuéntenme ustedes, yo todavía, este, tengo la esperanza en algún momento, de llegar a ver, no sé, este, hubo un tiempo, en el que la verdad, Bandai tuvo muy buena distribución en México, se unió, se salió con una empresa que se llama DTM, entonces, a mí sí me tocó ver, eh, figuras de, de, de Sensei ya variadas, o sea, tanto figuras para juguete, juguetes como gachapones, como figuras de la línea clásica de los SoundCloud series, como figuras de los MidCloud, me tocó llegarlas a ver en tiendas departamentales, entonces, algo que me gustaba mucho, que hoy está muy padre, la verdad que sí me gusta, entonces, no, no pierdo la esperanza, de, de, seguir encontrando piezas coleccionables, chidas, en, en, en plazas, este, tiendas departamentales, pero al menos aquí en el área metropolitana, pues no ha sido mi, mi, mi experiencia, no, por ahí algunos me dicen, al día, también me mandaron en comentarios, que se han pillado algunas figuras de Motu Cartoon, en plazas comerciales, allá en provincia, en, en varios estadios ahí de la periferia, entonces, por favor, este, escucho sus comentarios, cuéntenme qué tal está pintando este 2024, han conseguido las piezas, han conseguido las piezas a buenos precios, se han mudado a comprar en línea, se han mudado, han ido a tiendas de coleccionables, han encontrado cosas buenas en convenciones de coleccionables, o, en algún tienguis local, cómo ha estado la cosa, cuéntenme, los escucho, y seguimos aquí en contacto.